qué tal amigos de red raiden ya que jurassic world dominion está muy pronto a estrenarse hoy vamos a recordar la segunda película el reino caído y si aún no has visto la primera el mundo jurásico te dejaré el link en la descripción para que vayas a verla y sin más que decir comencemos después de tres años del incidente ocurrido en el parque temático la isla nublar ha sido abandonada en su totalidad hasta que una noche un grupo de mercenarios llega a la isla para buscar muestras de adn de los restos del indominus rex al encontrarlo cortan un pedazo de hueso y lo mandan a la superficie pero cuando intentan retirarse el gran mosasaurus aparece y se los devora mientras el resto de mercenarios esperaban el retorno de sus compañeros para cerrar la entrada de la laguna del parque pero en ese momento aparece el tiranosaurio rex así que deben escapar de ese lugar uno de los hombres está por ser comido aunque al parecer logra salvarse pero de pronto aparece el mosasaurus para comérselo el resto del equipo se retira llevando el hueso del indominus rex mientras que el mosasaurus escapa de la laguna al océano pacífico ya que la puerta no fue cerrada en otro lado del continente se informa que el volcán de la isla está por erupcionar debido a esto se ha creado un comité especial para decidir si se deben de proteger a los dinosaurios como cualquier otra especie o bueno dejarlos morir aquí conocemos al doctor falcon quien propone dejar morir a los dinosaurios ya que según él la naturaleza se encargará de corregir los errores de los humanos por otro lado vemos a la hermosa claire la ex gerente del parque jurásico quien ahora ha creado un grupo de protección de dinosaurios con el fin de salvarlos de la erupción luego se entera de que el gobierno no ayudará a los dinosaurios pero en ese momento claire recibe una llamada de benjamin lotwood quien es uno de los creadores de los dinosaurios clonados así que de inmediato claire viaja a su mansión en el norte de california al llegar es recibido por sir benjamin lotwood y su asistente elai mills quienes le informan que tienen planeado trasladar a los dinosaurios a un nuevo santuario natural donde vivirán sin la interferencia humana y bueno claire había sido llamada porque necesitan su huella para entrar al sistema de operaciones de la isla y así poder localizar a los dinosaurios a través del chip de rastreo que ellos tienen pero hay una especie en particular que les interesa y es nada más que el pequeño blue el velociraptor que escapó detrás del tiranosaurio rex en la primera película así que ahora claire se dirige a buscar a owen ya que como recordemos él fue quien crió desde pequeños a los velociraptors y sabe perfectamente que blue siempre fue el más inteligente de la manada luego de ir a un bar y conversar por qué terminaron su relación owen decide ir a salvar a su pequeño en el avión conoce a los demás miembros del equipo que serían claire cia rodríguez y el ex técnico del parque jurásico franklin webb juntos llegan a la isla nublar donde los esperaba el líder de los mercenarios llamado ken whitley ahora todos juntos ingresan nuevamente al abandonado parque jurásico llegan hasta la sala de operaciones y claire activa la energía usando su huella ahora owen cia y los mercenarios irán tras de blue mientras claire y franklin se quedarán a informar sobre su ubicación al llegar al lugar owen se adelanta para tratar de controlar a blue pero cuando está por lograrlo aparecen todos los mercenarios haciendo que se asuste y enseguida este ataca a uno de los hombres el tipo antes de morir le dispara dejándolo gravemente herido owen muy molesto por lo ocurrido intenta atacar a whitley pero este le dispara con un tranquilizante potente cia al ver esto lo amenaza pero como está en desventaja mejor sólo atiende las heridas de blue mientras tanto el volcán empieza a hacer erupción whitley ordena a sus hombres se preparen para escapar de la isla junto a los especímenes capturados owen por su parte logra despertar antes de ser alcanzado por la lava mientras que en la sala de operaciones claire y frank son perseguidos por un baronix pero a las finales logran escapar a través de una escotilla para después encontrarse con owen y los demás dinosaurios que escapan de la lava ardiente claire y frank se esconden en una girósfera pero de pronto aparece un carnotaurus que está a punto de atacar a owen pero en ese momento aparece el tiranosaurio rex quien enseguida lo mata ahora todos corren escapando de la nube ardiente cayendo por un precipicio hacia el océano claire y frank están atrapados en la esfera pero llegaría a owen para rescatarlos ya en la playa observan que algunos de los dinosaurios están siendo llevados en un barco así que enseguida logran ingresar y ponerse a salvo justo a tiempo mientras de fondo vemos una de las escenas más tristes de la película que es un brachiosaurio pidiendo ayuda y muriendo por la niebla ardiente por otro lado descubrimos las verdaderas intenciones de lai que es vender los dinosaurios en una subasta pero la supuesta nieta de sir benjamin lotwood llamada macy estaba escuchando todo y trata de hacérselo saber a su abuelo pero este no le cree y bueno dije la supuesta nieta ya que más adelante sabremos por qué el ai tiene planeado crear dinosaurios mucho más fuertes y superiores a todos usando el adn de blue y del indominus rex para luego venderlos como armas militares capaces de ser controlados por los humanos esta especie sería llamado el indoraptor regresando al barco blue tiene una hemorragia interna producto del disparo y para sacarle la bala necesitan una transfusión de sangre de un dinosaurio compatible igual que los velociraptors y este es nada más que el tiranosaurio rex así que mientras este está dormido aprovechan para sacarle un poco de sangre y bueno después le retiran la bala mientras tanto en la mansión lotwood macy ingresa sigilosamente al laboratorio del ai para buscar algunas pruebas que lo inculpen pero se encuentra con el misterioso dinosaurio nuevo así que sale corriendo y es encontrado por el ai quien la deja encerrada en su habitación el barco llega a su destino y ahora todos los dinosaurios son encerrados para la futura venta pero lotwood descubre todo esto así que le reclama fuertemente a el ai y muy molesto le pide que el mismo llame a la policía pero en vez de esto lo termina asfixiando owen y claire son descubiertos por whitley y de inmediato son llevados ante el ai mientras que la pequeña macy logra escapar de su habitación y desde el techo observa llegar a mucha gente millonaria para la venta de los dinosaurios de inmediato va a decírselo a su abuelo pero lastimosamente lo encuentra muerto al escuchar que alguien se acerca coge su diario y trata de esconderse mientras la subasta inicia y los dinosaurios se empiezan a ser vendidos owen por su parte con la ayuda de un dinosaurio logra romper la pared y abrir la jaula en lo que van saliendo se encuentran con macy quien escapa muy triste después de la muerte de su abuelo owen la consuela y ahora irán juntos a rescatar a los dinosaurios macy los lleva por un lugar seguro donde pueden ver por primera vez al indoraptor este dinosaurio puede ser controlado por los humanos a través de un láser que sirve para señalar el objetivo de ataque así que por esto los compradores se vuelven locos y aunque su creador el doctor henry wu le dice a el ai que sólo es un prototipo él pues lo ignora y sigue con la subasta owen trata de malograr la energía eléctrica pero se aparece nuevamente el dinosaurio anterior y tiene una mejor idea que es llevar a ese dinosaurio a la sala de subastas haciendo que golpea a todo el mundo ocasionando un gran desorden y que todos escapen momentos después ingresa whitley buscando el ai para cobrar su dinero pero se encuentra con el indoraptor de inmediato le dispara un sedante e ingresa a la jaula para sacarle un diente ya que a él le gusta coleccionar los dientes de los dinosaurios pero el indoraptor despierta y le arranca un brazo y bueno se lo devora los siguientes en la lista son el subastador gunnar y otros compradores por otro lado owen y los demás son encontrados por el ai él les pide que le entreguen a la pequeña y como owen y clare se niegan pues decide contarles toda la verdad resulta que sir benjamin lotwood nunca tuvo una nieta sólo tuvo una hija que murió en un accidente así que decidió clonarla para tenerla de vuelta así es maisie es un clon creado por lotwood al igual que los dinosaurios mientras tanto el doctor henry wu como siempre pone a salvo todas las muestras de los dinosaurios para crear muchos más en un futuro trata de sacar adn de blue pero frank llegaría para ponerle un sedante si a liberar al velociraptor para que este ataque a los guardias y así puedan escapar pero en la pelea uno de los tanques es alcanzado por los impactos de bala haciendo que todo el cianuro de hidrógeno sea liberado mientras esto pasa el indoraptor estaba cazando a todos en la mansión y ahora tenía acorralados a owen y a los más en una sala de fósiles pero logran ponerse a salvo en un escondite de maisie aunque no por mucho tiempo ya que el indoraptor los encuentra nuevamente y esta vez hiera clare en la pierna mientras la pequeña corre a esconderse en su habitación se cubre con sus sábanas mientras el dinosaurio acechaba por el techo luego ingresa al cuarto y cuando está a punto de matar a maisie owen aparece disparándole con su arma pero se le terminan las balas y ahora el indoraptor se prepara para atacar en ese momento llega blue para ayudar a su creador ganando suficiente tiempo para que owen y maisie traten de escapar de ese lugar por el techo pero la bestia no los dejaría en paz los acorrala en un techo de cristal donde maisie resbala y ambos están a merced del indoraptor en ese momento aparece clare con un arma láser haciendo que la bestia ataque y rompe el techo de cristal pero esto no sería suficiente ya que logra salir nuevamente pero blue llegaría de nuevo lanzándose encima del indoraptor rompiendo el techo y cayendo encima de los cuernos de un triceratops cia y fran se encuentran con los demás y ahora se dan cuenta que el cianuro de nitrógeno está matando a los dinosaurios en sus jaulas así que clare se ve obligada a abrir todas las rejas liberando a todos los dinosaurios ahora sólo faltaba una última puerta que guiaba hacia el bosque pero owen le dice que piense bien las cosas ya que no están en una isla y si los dinosaurios se escapan huirán a través de todo el continente ocasionando un gran peligro para el resto de los humanos a pesar del deseo de salvarlos clare decide dejarlos morir por el bien de la humanidad sin embargo la puerta se abre ya que maisie había aplastado el botón al no soportar verlo sufrir mientras tanto el ice se dispone a huir con las muestras pero ahora se encuentra en medio de una embestida de milagro logra sobrevivir pero es devorado por el tiranosaurio rex y bueno por el cornotaurus el hueso del indominus rex es destruido owen se despide de blue antes de escapar al mundo con los demás dinosaurios y maisie se quedaría junto a clare y owen tiempo después en una nueva audiencia el doctor falcón dice que los humanos ahora deben de aprender a convivir con los dinosaurios los cuales volverán a tomar el control del planeta ya que ellos estuvieron mucho más antes ahora deberán de adaptarse a nuevas amenazas y a una nueva era la era del mundo jurásico en una escena post créditos vemos a un grupo de terodones viendo desde lo alto todo el caos que se está formando y bueno así termina el reino caído si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima